Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Marco Ortéis de Planeta Divino y hoy estamos aquí en la zona de Utiel. Vamos a visitar las bodegas de Mustiguillo. Estas bodegas se sitúan en el altiplano de Valencia, a unos 800 metros de altitud. Vamos a visitar la bodega, a conocerla, para que podáis ver y comprobar qué tipo de bodegas existen en esta zona. Zona vinícola muy, muy rica, en donde la reina es la uva bobal. Y bueno, ahora vamos a conocer a Tony Sarrión, enólogo de la bodega, el cual vamos a entrevistar y vamos a intentar que sea lo más amenamente posible y lo más didáctica para que vosotros, en fin y al cabo, conozcáis bien esta bodega. ¡Suscríbete al canal! No hay un momento en el que uno esté durmiendo, ¿sabes? Estoy dando un paseo y digo, va, ahora me voy a hacer renólogo que me ha llegado la inspiración divina. Pues yo creo que esto lo lleva a uno desde muy pequeño, muy pequeño. Yo me he criado aquí en el terrorazo, he pasado todas las semanas santas, veníamos aquí. Todos los veranos he tenido de todo, o sea, yo he llegado a saltando en lo que hoy es la piscina, que antes era una base de riesgo, saltando con un amigo, rompiendo el hielo. Me he llegado a colar y he estado a punto de morirme y me cogió mi padre y me sacó y gracias a Dios estaba la chimenea encendida y me quitaron el frío. Pero yo he vivido aquí, la familia ha estado siempre aquí. Entonces, bueno, pues cuando decidí estudiar y hacer la carrera, pues me gustaba mucho agronomía. Pero bueno, en aquel momento mi padre me dijo que era mejor para la familia que estudiase empresariales, buces económicas, que era un poco el crecimiento de la empresa de mi padre, que necesitaba a alguien que le echase una mano con los papeles, con la documentación, con la administración, con las finanzas. Y bueno, decidí hacer empresariales, que nunca ejercí como tal, porque bien es cierto que cuando estuve trabajando con mi padre me dedicaba a la obra porque me encantaba muchísimo el tema de construir, el tema de hacer proyectos. Cuando poco a poco me fui haciendo cada vez más profesional del tema y la obra quedaba a un lado y los despachos formaban parte de mi vida, decidí volver otra vez al campo, estudiar enología y emprender un proyecto nuevo que era lo que realmente me gustaba. O sea que no te podría decir que hay un momento en mi vida en la que sí que hay una fecha en la que tomo la decisión, que es en el año 98, que decido dejar lo que estaba haciendo, un año de transición, y en el 99 me dedico completamente a transformar esta finca y a crear la bodega. Nosotros decidimos ser vino de pago porque de alguna manera no nos quedaba otra vía administrativa. Nosotros en el año 99 hacemos nuestro primer vino, en el año 2000 decidimos comercializar la primera añada y cuando empezamos a ver un poco cómo se comercializa, cómo se lleva la administración de una bodega a nivel de etiquetado, a nivel de denominación de origen, nos dimos cuenta que estábamos muy lejos de las ideas que tenía la denominación de origen de la zona con nuestras ideas. No eran ni mejores ni peores, sino que eran diferentes. Y decidimos ir por solos, ir por nuestra cuenta. Y cuando vamos por nuestra cuenta nos damos cuenta que hay un montón de trabas en las que a un vino de mesa no se le podía poner la añada, a un vino de mesa no se le podía poner la variedad. Y entonces el primer año, de alguna manera, pusimos la añada y la variedad dentro de un vino de mesa. Tuvimos la sanción administrativa, que no fue económica, pero sí de llamarnos la atención para que al año siguiente nos sacásemos la etiqueta como vino de mesa, con añada y variedad. Y entonces decidimos buscar un camino que en aquel entonces era vino de la tierra. Rápidamente nos pusimos en marcha a intentar cumplir un pliego de condiciones que en aquel momento exigía la administración de turno. Y bueno, en el 2003 obtuvimos el primer vino de la tierra de una sola finca que estuviese dentro de una denominación de origen. Era un caso muy curioso, pero bueno, tardó su tiempo, pero al final nos lo concedieron porque bueno, estaba bien hecho, era legal. Y bueno, nosotros con esa figura estábamos muy cómodos. Siendo vino de la tierra hemos estado muy cómodos. Porque podíamos poner la añada y podíamos poner la variedad. A nosotros, o yo personalmente, he pensado siempre que por encima de las denominaciones de origen está el suelo, está la tradición y está la ubicación geográfica. Yo creo que las denominaciones de origen han venido después, que sirvieron en su momento para regular los vinos, pero que hoy en día eso está un poco para mí en entredicho. No digo en desuso, pero sí en entredicho. La ley va cambiando y en el año 2009 o 2008, no recuerdo bien, nos llaman de la consellería y nos dicen, oye Toni, el tema de los vinos de la tierra seguramente vayan a desaparecer o va a haber una reglamentación nueva, bueno, ¿por qué no das el paso y te haces vino de pago? Y les dije, pues la verdad es que no, estoy muy cómodo como estoy. Bueno, míratelo porque realmente esto va a cambiar. Bueno, nos informamos en Madrid y nos dijeron, pues sí, seguramente en Bruselas están pensando crear figuras de calidad diferentes a los de vino de la tierra. Bueno, pues presentamos un proyecto con la misma ilusión que presentamos el de vino de la tierra, pero sin dejar de lado lo fundamental, que es nuestra tierra, nuestra forma de trabajar. El hecho de que nosotros seamos un vino de pago no significa que seamos mejores ni peores que nuestro vecino, ni mejores que al principio, seguimos siendo los mismos. O sea que, en cuanto a tu pregunta de por qué nos hemos hecho vino de pago, es porque una necesidad de alguna manera administrativa para que nuestras etiquetas sean legales. Ahora, ¿qué diferencia un vino de pago de lo que no lo es? Bueno, pues lo diferencia que un vino de pago tiene que venir de una finca específica, de una finca cuyas condiciones climáticas, de suelo e incluso de filosofía, yo creo que de filosofía de agricultor o de viticultor en nuestro caso, que hacemos las dos cosas, lo haga diferente al resto de su entorno más inmediato. Eso es lo que sería un vino de pago. Sí que es cierto que en España hay una confusión. Hay grandes vinos de pago que no están reconocidos por la ley o que no han querido las bodegas iniciar un camino administrativo. Luego hay vinos de pago que han decidido presentarlo en la administración, tener el reconocimiento administrativo y sin embargo no tienen el reconocimiento de la prensa, tú lo sabes. Hay vinos de pago que, por mucho que precio que les quiera poner el propietario, no les va a sacar, no van a salir los grandes titulares de sommeliers como tú, de gente. Entonces, bueno, ahora mismo hay vinos de pago que deberían de serlo y hay vinos de pago que para mí no lo son. Entonces, nosotros, como habéis visto, nosotros no nos vendemos necesariamente como un vino de pago. Lo ponen la etiqueta porque lo tenemos que poner, pero yo sigo pensando que la gente que toma finca Terrazo es gente que toma finca Terrazo porque cree en la filosofía de la bodega, cree en nosotros y sabe que finca Terrazo es sinónimo de placer y de garantía de calidad, no porque seamos vino de pago, vino de mesa o vino de la tierra. Se ven bien, lo que pasa es que nosotros somos una gota, una gota en el océano. Es decir, bueno, al final sales a competir de alguna manera a nivel internacional y bueno, nosotros somos una bodega muy de nicho. Nosotros no somos una bodega en la que tú salgas fuera y preguntes a gente aficionada al vino en una tienda de California o una tienda de Singapur y conozcas la marca. Es muy difícil, es muy difícil. Sí que es cierto que si preguntas a unos sommeliers o unos periodistas de cierto nivel nos van a ubicar. ¿Por qué? Porque la Bobal de alguna manera es una variedad que ya se ha dado a conocer y de alguna manera los pioneros o los que estuvimos al principio como punta de lanza fuimos nosotros. Así que sí que es cierto que hacemos entrevistas como esta, hacemos muchas con mucha gente de todo el mundo, vamos a dar muchas catas y seguimos en una labor de promoción constante. Yo creo que no podemos estarnos parados y se nos ve como una bodega. Yo creo que siempre está intentando innovar, siempre está intentando hacer las cosas bien. Pero ya te digo, somos una gotita en el océano. Yo creo que los vinos de España sí que son una referencia a nivel mundial. Los vinos de Rioja, los vinos de Ribera, quizá Priorato también, por supuesto los vinos de Jerez, pero los vinos mediterráneos quizá tengamos una buena prensa, pero como vinos mediterráneos en general es difícil que se fijen solamente en una bodega. Te podría decir, sí, somos fantásticos, todo el mundo nos conoce. No, la verdad es que nos van conociendo los profesionales que buscan cosas diferentes, pero no, poco a poco, trabajando. Bueno, pues surge un poco de lo mismo, de la inquietud de seguir mejorando día a día. Nos damos cuenta que en el mundo hay una vuelta a los vinos blancos. No te diría una vuelta, sino que conforme te vas haciendo profesional, catas muchas cosas, te das cuenta que por qué no un blanco, por qué no intentar hacer un vino blanco que dé la talla con una variedad que sea de nuestra tierra. Y es un proyecto que ha visto la luz en el 2011, es la primera añada de mestizaje blanco, y 2012, la primera de finca calvestra, un monovarietal de merseguera. Pero realmente el proyecto, si luego bajáis bajo a ver las botellas y el botellero, vais a ver que hay etiquetas del 2006, del 2007, 2008, 2009, 2010. O sea, hemos estado seis años trabajando para poder, no sé, de alguna manera hacer una merseguera que fuese digna para ponerla en un panel de cata o simplemente en una mesa o en una barra para que la gente pueda degustar un vino mediterráneo que quede la talla. Surgió hace tiempo, surgió en el 2005, empezamos a darle vueltas. En el 2006 nos desplazamos a buscar un viñedo muy viejo que diese un poco las características parecidas a las que tenemos en la finca, que es una finca a 920 metros de altura, todo son colinas, rodeada de monte, el suelo es bastante fresco, con arcilla en ladera. A mí me gusta mucho y pensamos que era un sitio idóneo para plantar una variedad como la merseguera y que fuese bien. Y así lo empezamos. Hoy en día empieza a ser una pequeña realidad, lo que vamos produciendo se va vendiendo muy bien, nos sorprende mucho porque se vende muy bien en el centro de Europa, estamos vendiendo muy bien en Australia, estamos vendiendo muy bien en Estados Unidos, muy bien en Valencia, por supuesto. Estamos empezando a vender también bien en el resto de la península y la verdad es que estamos contentos, va a ser un buen proyecto. El sommelier es fundamental en el punto de unión entre lo que es una bodega y lo que es el cliente final en un restaurante. La crisis ha hecho que, bueno, la figura desaparezca un poco, pero al final el que es un gran amante del vino, el profesional que está en un restaurante tenga el curso de sommelier o tenga una titulación de sommelier o no lo tenga, pero es un gran amante, yo creo que es fundamental, yo creo que la restauración no puede prescindir del sommelier. Yo no me atrevo a darle ninguna recomendación a ningún sommelier, yo creo que yo hago mi trabajo como enólogo, como profesional de la viticultura, acepto consejos, lógicamente, de muchos sommeliers y si le tuviese que dar un consejo, yo creo que a veces hay que quitarle un poco de hierro a todo lo que envuelve al mundo del vino, que es muy bonito, pero que a veces lo hacemos un poco rancio y que debemos de acercar el vino más a la gente, o sea, abrir más botellas. A mí me gustan mucho los sitios que ofrecen buenos vinos por copas, creo que es un paso, yo creo que la vida está cambiando, vamos demasiado deprisa, a mediodía la gente es difícil que se pueda tomar una botella de vino salvo que piense que va con más gente, entonces el que haya buenos vinos por copa es interesantísimo para las bodegas, dar a conocer una copa de vino sin darle mucha más importancia y que el que se siente en una barra o se siente en una mesa sin darse cuenta, tomando un solo plato, se da cuenta que se toma un gran vino, a mí me parece, ese sería mi consejo, no me atrevería a darles muchos más consejos. Hombre, pues yo les diría que primero que tengan paciencia, lo primero, porque nosotros aquí recibimos todos los años tres o cuatro becarios, recibimos muchas solicitudes de gente que quiere venir a trabajar aquí, se ha creado un poquito ahí de expectativas, porque la gente viene y hace un poco de todo, esta bodega se puede ver desde vinos blancos, vinos tintos, elaboraciones, vendimia en cajas, muchos tipos de elaboraciones, y quieren venir aquí, y a todos les digo lo mismo, paciencia, mucha, mucha, lo que tienen que tener es mucha pasión, o sea, si no hay pasión, no hay cariño por lo que haces, puedes llegar a ser un gran héroe, lo conocido de una gran bodega, pero sin pasión y sin sentimiento, nunca vas a hacer un vino que, nunca vas a hacer un vino que enamore a la gente, yo creo que el gran enólogo, el que se siente gran enólogo, no es el que hace muchos volúmenes, ni gana mucho dinero, yo creo que el que se siente enólogo, es aquel que es capaz de transmitirle al vino, lo que pasa en el viñedo, y es capaz de transmitir esa pasión, a la gente que se toma su vino, entonces yo creo que, yo le diría a la gente que se formase bien, paciencia, pasión, y luego que intente hacer vinos en cualquier parte del mundo, yo creo que todos los chavales que salen jóvenes, lo ideal es que volasen, volasen, trajesen ideas nuevas, y luego con el tiempo viniesen otra vez aquí, a intentar sacarle punta, la punta que a lo mejor no le puedo sacar yo, porque yo a lo mejor ya empiezo a ser una generación, que me tengo que ir reciclando, eso es un poco lo que yo les diría, a estos chavales. Hombre, hoy en día todo suma, todo suma, sabes que de alguna manera, la información de papel, cada día tiene menos peso, porque la gente lo que busca es inmediatez, quiere tener las noticias en el móvil, en la tablet, el tema del blogger está fenomenal, porque de alguna manera, estás contando una noticia de primera mano, que es importante para ti, que nosotros no saldríamos seguramente, en un periódico de gran tirada, siempre sales en un periódico de gran tirada, cuando te anda un premio, pero cuando no te da nada, nadie se acuerda de ti. Yo creo que es fundamental, es fundamental, está pasando mucho en la cocina, está pasando mucho en la moda, sale gente que poco a poco, le va dedicando su tiempo, y está haciendo, de alguna manera, está divulgando proyectos pequeños, que llegan a un nicho de gente, que al final es un poco el consumidor final, te he dicho al principio, que nosotros somos un vino de nicho, somos un vino que no le gusta a todo el mundo, somos un vino que no pretendemos llegar a todo el mundo, porque no tenemos capacidad, ni es nuestra filosofía, yo veo fundamental, el tema de las redes sociales, el tema de los blogueros, veo que cada día tienen mucha más relevancia, el éxito de los blogs tiene al final mucho que ver con los contenidos, y la forma de contarlo, ya no hay una forma de contarlo tan ortodoxa, como había antes en el mundo del periodismo, todo eso está cambiando, igual que está cambiando en el mundo del vino. Depende del vino, cada vino para mí tiene, intentas con cada vino transmitir algo, transmitir algo, por ejemplo, nosotros cuando empezamos con los dos vinos, de alguna manera, estrellas de la casa, que fueron Finca Terrazo y Quicha Corral, nuestra idea era hacer un solo vino, pero conforme estábamos elaborándolo, nos dimos cuenta que había dos vinos diferentes, estaba la parcela de Quicha Corral, una parcela muy vieja, con muchísima personalidad, que cuando la incorporabas a Finca Terrazo, lo hacía mucho más grande, pero que por sí solo podía ir, de alguna manera, es el primer vino de pago que hacemos en la bodega, y ahí lo que intentamos transmitir, es decir, bueno, aquí hay un bobal, que no tiene nada que ver, con lo que se ha escrito de la bobal, esa sería un poco la definición, la definición de Quicha Corral, Finca Terrazo, para mí es la expresión de la finca, es decir, no es una sola parcela, entran 14, 15 parcelas, depende también del año, todos vienen de un suelo calizo, todos tienen el mismo perfil, muchísima elegancia, mucha longitud, son vinos que de alguna manera te transportan a este viñedo, a este clima, pero Finca Terrazo es un vino donde podría entrar más gente, es un vino donde llegas a más sitios que con Quicha Corral. Luego Mestizaje, nace en el año 2002, nace un poco de todos los viajes que yo hago alrededor del mundo, antes de intentar hacer mi vino, pues lo que hago es viajar, hacer vinos en Chile, en Argentina, viajar a Australia, viajar a, me vino mucho en el espejo francés, me vino mucho en el espejo de Rioja, Rivera, Priorato, te miras un poco en esas denominaciones de origen, y al final la palabra Mestizaje ya lo dice, es una mezcla de culturas, quieres mantener la tradición, pero vienes con savia nueva, entonces Mestizaje es un poco un vino mucho más atrevido, donde todos los años siempre queremos incorporar alguna cosa nueva, o bien en vinificación, o bien en alguna parcela, intentamos vendimiar a veces un momento antes, ahora que los vinos se buscan más frescos, hace 5 o 6 años buscábamos algo más de maduración, vinos más estructurados, bueno, Mestizaje es un poco un vino, bueno, pues un poco más atrevido, un poco más informal, donde queremos meter la punta de lanza, para que ese vino se sirva a copas, es un poco el vino de la puerta de entrada a la bodega, entonces por eso te digo, cada vino, cada vino es diferente, y también de alguna manera es diferente, en el entorno en que te lo quieras tomar, de cara al consumidor final. Yo creo que lo que me gustaría es que dentro de 30 o 40 años, se siga hablando de mis vinos, o de nuestros vinos, y si sigue alguien de la familia, como alguien que llegó aquí, intentó hacer las cosas diferentes, marcó una línea, y bueno, que los vinos se recuerden, yo creo que al final, si nos consideramos artistas, lo que quiere un artista es que al final se puede hablar de su obra, y entonces a mí me gustaría que, no que la bodega ni fuese más grande, ni más famosa, pero que sí que la gente vea finca-terrazo como un referente de calidad en el tiempo, y que la bodega se haya adaptado también a los tiempos dentro de su estilo, yo soy mucho más de estilo que de moda, entonces al final hemos podido marcar una tendencia, y dentro de 30 años se nos sigue recordando, seguimos estando aquí, todo el viñedo que yo he plantado, yo estoy plantando viñedo joven, de viñas muy viejas, con mi manera de ser y con mi manera de entender mi finca, pues posiblemente las uvas que den esas viñas dentro de 30 años, ojalá sean excelentes, y el equipo técnico que hay aquí, o la persona que lidere este proyecto, porque yo en 30 años estaré por aquí, pero seguramente estaré disfrutando, y no estaré como ahora que estoy todo el día enredado, trabajando, que también disfruto, pero de otra manera, yo creo que si se nos recuerda, para mí ya sería suficiente, ya habríamos logrado algo que ha merecido la pena. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!